Y la caída de un árbol en Bulnes, casi Eusebio Lillo, allí en el barrio Villamorra de Asunción. Salió de raíz el árbol, no cayó interamente porque fue suspendido por cables de la Ande y de Copaco este árbol, que lógicamente me imagino que en este horario estará todavía allí. Porque anoche fueron los bomberos voluntarios y ellos no pudieron realizar el corte porque tenían que también los funcionarios de la Ande, efectivamente cortar la energía eléctrica para que pudieran realizar este trabajo. Y ahí estamos observando lo que fue el viento, fue muy pero muy fuerte. Asustado poquitito, aún estando dentro de la casa. Por momentos al menos el viento fue muy fuerte. En algunos barrios de Asunción hubo cortes de energía eléctrica, pero por lo menos por lo que escuchábamos o por lo menos preguntábamos y consultábamos, rápidamente se repuso. Resulta que no hubo, lógicamente, descarga eléctrica ni tampoco lluvia. Cuando hay descarga eléctrica con lluvia, allí se complica el panorama para que la energía eléctrica pueda responderse rápidamente. Obvio, es complicado trabajar en esas condiciones, pero fue solamente un viento fuerte, fuerte, fuerte al viento del sur y eso también hacía que la temperatura descendiera rápidamente a medida que pasaban las horas. Vamos a escuchar al bombero Emilio Ramírez que nos habla de la caída de este árbol. No pudimos hacer el trabajo correspondiente debido a que está comprometido cables de la Ande para no caerse íntegramente. Los vecinos habían apuntalado con dos maderas. Nosotros pusimos una cinta reflectiva de manera que se visualice y que no circule ningún vehículo por la zona porque es un barrio muy transitado. Además del peligro que representa, ¿no? Exactamente, de por ahí puede caer y afectar un negocio que está en la esquina mismo. Entonces, previendo eso, colocamos señalización. ¿El viento fuerte pudo haber provocado? Sí, verdaderamente este viento está bastante fuerte y puede ser la consecuencia de eso, la caída. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!